Fue solamente un instante, lo que duró, duró no es su amor. Pero un momento es bastante, para gozar de una flor, si fue una llamarada, quedó muy quemado mi corazón. Sé que no estás a mi lado, pero en mi mente sí estás, recuerda que estábamos los dos muy frente a frente. Tú me juraste que nunca, que nunca me olvidaría. Lo juro y tú bien sabes que no te miento. No es que yo quiera gozarte, simplemente recordarlo. No es un amor tan profundo, el que tú en mí, en mí dejaste. Pero un momento es bastante, para gozar de una flor. No es un amor tan profundo. No es un amor tan profundo. No es un amor tan profundo. No. 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 Gracias.